En esta mañana de la radio, la gente de la Unión de Usuarios Viales continúa permanentemente con los reclamos, con las gestiones que vienen realizando por diferentes obras. Han recibido justamente un informe del estado de algunas obras viales en la provincia de esto. Vamos a hablar con Ignacio Zabaleta, que ya está en línea. Ignacio, buen día, gracias por atendernos. Buen día, Andrea, ¿cómo andás? Muy bien. Ignacio, bueno, con gestiones permanentes que se vienen realizando desde la Unión de Usuarios Viales y un seguimiento a las obras anunciadas y aquellas que están en marcha. Sí, exactamente, y hemos estrechado vínculo con el administrador de Vialidad, con Mariano Campos, que, bueno, entiende la consensidad de la gente, la consensidad de la ciudadanía, ¿no es cierto? Así que, bueno, hace un viernes atrás, aproximadamente, estuvimos en una reunión de más de dos horas, donde acordamos no solamente recibir información de la dirección de Vialidad, sino hacerle aportes desde los distintos lugares, ya que, bueno, Vialidad no puede estar en todos lados. Y quién mejor que los que transitamos las rutas, sufrimos las falencias y demás, para que él tenga un panorama de lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, es un cambio de actitud interesante en la dirección de Vialidad, teniendo en cuenta que en el último tiempo ni siquiera podían tener contacto. Exactamente, no, no, claro, había un encono porque se entendía que, bueno, si ciudadanos recabábamos algo desde el ámbito personal, y, bueno, nada más lejos que eso, pero de todas formas nosotros tenemos muy, muy bien en claro cuáles son los roles de cada uno, el rol de ciudadano, el rol que tiene que cumplir el administrador de Vialidad o los funcionarios, ¿no es cierto? Nosotros no vamos a suplir el rol que tiene que cumplir, pero vamos a ser celosos en cuanto al cumplimiento y demás de los anuncios que se hacen. También tenemos que saber y ser conscientes de los tiempos que lleva recomponer una red vial, yo diría colapsada en todos los aspectos, y de las posibilidades económicas que tiene la provincia para llevar adelante estas obras. Así que, pero en algún punto hay que arrancar, ¿no es cierto? Así que, bueno, esto es un buen mensaje, ¿no es cierto? Exacto. Ignacio, dentro de estos informes que se envían desde Vialidad, ¿ya se ha podido conocer cuál es el estado de alguna de las obras? Bueno, una de ellas es la ruta de cereal o el tramo, un tramo de la ruta de cereal, que eso también lo abarcamos y lo aclaramos generalmente ya desde la otra gestión, cuando se hablaba de la ruta de cereal. La ruta de cereal tiene 96 kilómetros, estamos hablando de una obra esencial para la región, sobre todo para la gente, los habitantes de Salazar, de la localidad de Salazar, que estaban aislados. Bueno, esto va a contribuir a una demanda fundamental de una parte ahí de la zona. Pero, bueno, siempre hacemos la salvedad que es una obra de 21 kilómetros en un contexto de una red vial de 10.500 kilómetros, 10.600 kilómetros, ¿no es cierto? Eso tiene que quedar muy, muy claro siempre que una red que está, como decía hace unos instantes, cosas colapsadas, ¿verdad? En el caso de la ruta del cereal, se ha comenzado, si bien como aclarabas recién, en un tramo, con un trabajo sostenido. Sí, sí, y aparte es la única obra de una ruta nueva, de un asfaltado nuevo, ¿no? Es decir, en toda la provincia. Todo el resto son trabajos, ayer se comenzó con el arribo de maquinaria y de dobrador para la ruta 41, ahí en Parada de Robles y demás. Yo estuve en contacto con los referentes de esa zona y, bueno, también con mucha alegría porque se comienza a ver que hay un movimiento pendiente a paliar esa situación. Así que, bueno, creemos que tenemos una nueva expectativa, tenemos que ser prudentes, tenemos que ser conscientes del tiempo que va a llevar, de la falta de fondos para encarar todas las obras. Incluso el otro día, el ministro Sensón hizo una manifestación al respecto, ¿no es cierto? Que hoy por hoy, como está la situación hoy en día, no da para mucho más de lo que se está haciendo, que es algún baqueo, algún reafaltado y demás. No se puede pensar en grandes obras, por lo menos de inmediato. Así que nosotros somos conscientes de eso, no le vamos a pedir al gobierno, ni a este, ni tampoco se lo pedíamos al otro, cosas que no se puedan llevar a cabo, irreales, ¿no? No así, de la misma manera, con el ámbito nacional, ¿no? Bueno... Sí, perdón, perdón. Decía, justamente, desde el ámbito nacional se han hecho importantes anuncios de el aporte a las obras viales. Entonces, ¿en esto también están haciendo algún tipo de control? Bueno, yo, sí, sí, absolutamente. Incluso hemos tenido reuniones con el ministro Dietrich, con la gente de Vialidad, de OCOVI. Pero bueno, la relación y el enfoque de la cuestión es totalmente distinta, ¿no? Es decir, por ejemplo, del ámbito de la provincia de Buenos Aires, particularmente del administrador Mariano Campos, tiene una mirada distinta con respecto a las cobros de sesiones viales, a los cobros de peaje. En función de, bueno, a ver, el divertinaje que ha habido con respecto a ese tema, es decir, la estafa, el fraude que ha sido el sistema de peaje, las concesiones viales. No así del ámbito nacional, ¿no? Nosotros estamos preocupados porque, si bien hay un realismo muy fuerte y muy sostenido desde el ámbito provincial, no así lo vemos en el ámbito nacional en el ministerio del ministro Dietrich. Bueno, donde apunta a otra cuestión que nosotros creemos que ya es algo que está perimido, ¿no? Es un paradigma totalmente, diría, caduco, ¿no? Ignacio, ¿hay nuevas reuniones, hay nuevas comunicaciones pendientes para seguir de cerca todo lo que está ocurriendo en materia de obra vial? Sí, por ejemplo, nosotros mañana vamos a tener una reunión vía Skype con la gente de Tórkings y de la región de la ruta 33. También estamos en contacto con la gente de Rufino y demás, también por la misma ruta, que es una ruta importantísima, como lo son todas, pero esta tiene una connotación especial, estratégica, y, bueno, hay algunas dudas y, como te decía hace un rato, desde el ámbito nacional hay una cantidad de anuncios que están colgando y pendientes de la concreción de crédito externo, ¿no es cierto? Es decir, son todas expresiones de deseo. Recién cuando se concrete la cosa operatoria de la toma de crédito, recién se va a poder decir, bueno, tenemos tanta plata para hacer esta obra. Hoy se está anunciando obra y no se sabe, evidentemente, con todos los movimientos económicos y, como es diplomáticos que ha habido en el exterior con el ministro Placay y demás, seguramente van a venir esos créditos, se van a otorgar esos créditos, cosa que nosotros estamos de desacuerdo que la obra se lleve a cabo así, pero, bueno, todo lo que se anuncia a nivel nacional está pendiente de esos créditos que se van a tomar. O sea que cuando uno anuncia algo, tiene que tener el fondo para ejecutarlo. Y hoy eso no está, ¿no? Finalmente, Ignacio, también hay mucha preocupación en lo que tiene que ver con la parte de obras hídricas. En este sentido, ¿han tenido algún tipo de información de las obras que generaron tanto debate a nivel medios, sobre todo desde el Intendente de Pebojo, por ejemplo, que ha sido uno de los protagonistas de estos cruces? Sí, mirá, nosotros creemos que estamos en la misma situación que te relataba recién. Para llevar adelante ese tipo de obras, lógicamente vos no lo podés abordar por tramos. Se tiene que cargarse integralmente porque es peligrosísimo, como se planteaba originalmente, de no tener una mirada, y más en un tema tan delicado como modificar cursos de aguas y alterar un tanto así lo que la naturaleza dicta. Así que nosotros creemos que también depende de financiamiento externo. Es decir, hay una voluntad, yo creo, se ha tomado con ciencia que ese es un problema muy serio y que no admite errores. El mínimo error de ejecución en tanto se refiere a por dónde comenzar y qué mirada se debe adoptar con las consecuencias que eso llegue a tener, va a ser muy grave. Yo creo que ahora se ha tomado con ciencia de que hay que abordarlo integralmente, desde el principio hasta el fin. Y eso requiere una suma de dinero muy grande. Entonces, también depende de lo que se pueda obtener en exterior en cuanto a crédito. Ignacio, como siempre, te agradecemos muchísimo por toda la información y quedamos a disposición para seguir difundiendo la actividad de la UDU. Bueno, Andrea, muchísimas gracias, como siempre, de darnos la chance de poder expresar esto. Nosotros somos prudentes generalmente, por ahí cuando es opinión, decimos lo que nosotros pensamos, y cuando es un dato objetivo, lo damos como dato objetivo. Así que, bueno, así como te manifestaba que de Vialidad Provincial, nosotros entendemos que están con los pies bien sobre la tierra en función de la mirada que tiene el administrador de Vialidad, no opinamos lo mismo desde Vialidad Nacional, ¿no es cierto?, que ha sido más promoción, propaganda y anuncio que otra cosa y esperemos que eso se revierta. Hoy es eso, hoy lo que vemos es eso en función de lo que se anuncia, lo que se hace y lo que sabemos que se puede hacer. Entonces, eso no quiere decir que no le demos crédito a que ese tipo de cosas se vayan a ir solucionando, pero hoy la Vialidad es esa, ¿no? Muchísimas gracias, como siempre, y quedamos a disposición. Bueno, Andrea, muchas gracias.